En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Cristo, luz del mundo, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debió ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él, y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. La celebración de las candelas o de la candelaria, hoy 2 de febrero, nos recuerda el rito judío de la presentación para su purificación del primogénito en el templo de Jerusalén. Es una gracia, como lo fue para Simeón, poder reconocer a aquel que es luz de luz. El Espíritu Santo le concedió al anciano darse cuenta que aquel que iba en brazos de María, para cumplir, como todo buen judío, el rito de la purificación, no era cualquier otro judío, sino el propio Hijo de Dios, a quien no moriría sin antes ver. Quisiéramos, atraídos por aquel que es luz de luz y de quien recibimos esa luz expresada en nuestras velas, en esta fiesta, poder testimoniarlo a los demás y poder, como Simeón, alegrarnos de haber visto al Salvador y de llevar ahora a su luz a muchos otros que también lo esperan y lo necesitan. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que es luz de luz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.